Nos veníamos de comer en la casa de una amiga, estábamos volviendo caminando para mi casa y a unas pocas cuadras de la plaza nos detiene un patrullero, nos pide documentos, le abre el bolso a una compañera y nos acusa de haber hecho una pintada en la municipalidad. Bueno, nos lleva a la comisaría, nos tienen toda la noche demorados y hoy a las 7 de la mañana aproximadamente nos liberan. Nosotros desde ya negamos rotundamente el hecho porque yo personalmente pertenezco, soy militante, pertenezco a una juventud que defiende el proyecto nacional y popular encabezado por Cristina y no nos metemos en las internas y hacemos juicio de valor de las cuestiones locales pero el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca está dentro del proyecto nacional y popular o sea que no tiene ni siquiera sentido de lo que nos endilgan. Ustedes, perdón, cuando los requisaron, revisaron, ¿les encontraron aerosoles en la cartera? Sí, encontraron, pero es más, como le dije a una colega, no tenía ni siquiera que ver con la militancia el tema de los aerosoles. No nos encontraron en el lugar, no nos encontraron pintando, no nos encontraron cerca, nos encontraron en la calle Celarrayán y nos llevaron detenidos con un menor. Así que no, nosotros desde ya negamos, rotundamente los hechos no tenemos nada que ver. ¿Y ellos no fueron? No, no, nosotros no fuimos y además no tenemos razón para hacerlo. ¿Habían hecho pintadas en otro lado por el aerosol? Aparte había moldes también con la inscripción Néstor vive. Sí, sí, por eso. Después de que nos detienen, en primer lugar había un menor, ni siquiera nos dejaron usar el celular para llamar a los padres. Cuando nos detienen suben a la municipalidad donde estaba supuestamente la pintada y como se los dijimos, no había moldes porque no habíamos sido nosotros, no eran nuestros moldes. No era hecho a mano, manual, tipo graffiti, pero no estaba hecho con moldes. Tengo entendido que lo limpiaron ya. Sí, lo limpiaron. Lo cual también me resulta curioso porque ahí se podría comprobar que no era ninguno de nuestros moldes. La policía se quedó con los moldes y pueden encontrar que no hay ningún molde que hable de lo local ni a favor ni en contra. El molde más comprometido es Néstor vive y no los usamos. Así que no, 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 negamos rotundamente los hechos. Incluso como estudiante de Derecho considero inapropiado que le hayan abierto la cartera a la compañera, la mochila. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados. Como militante pasó históricamente.